Con una sesión demostrativa en el campo fundadores del Country Club de Bogotá, el golfista Camilo Villegas demostró por qué es uno de los mejores del mundo. Contento de estar de nuevo en mi país, junto con uno de mis patrocinadores subcolombia, poder montar este evento, que la gente se divierta, que la gente aprenda, ya que es una de mis metas, es un proceso que va por buen camino. El deportista dice sentirse feliz con el progreso que el golf ha tenido en Colombia. Yo creo que no nos podemos poner límites, tenemos que tomarlo día a día, paso a paso. Como lo dije, una de mis metas es que la gente aprenda el golf, que la gente se involucre más en este deporte y es muy gratificante ver que cada día hay más y más niños tratando de vivir el mundo del golf. Un mundo que me ha traído muchas cosas positivas, que sobrevió mi estilo de vida y que me ha dado la posibilidad de tratar de ser un buen representante. De modo que, una vez más, creo que no nos podemos poner límites y que el destino y el esfuerzo y la dedicación se termine hasta donde podemos llegar. En el terreno mostró sus mejores golpes a lo largo de nueve hoyos en compañía de su hermano Manuel Villegas. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.